La protagonista de En Agosto Nos Vemos, la última obra de Gabriel García Márquez, es una gran lectora y por medio de ella el autor pareciera habernos dejado una lista de libros recomendados que son verdaderas obras maestras. Y lo digo porque investigando un poco encontré entrevistas y columnas donde García Márquez decía que algunos de estos libros fueron tan importantes para él que incluso influyeron en su estilo narrativo. Por eso en este video te voy a decir los 9 libros que dejó García Márquez recomendados en su última obra y que dijo sobre ellos para que tú veas cuál de estos libros será tu próxima lectura. ¡Hey que más lectores! Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario y la mayor frustración de cualquier lector es saber que nunca podrá leer todos los libros que quisiera y aunque se pasara 100 años de soledad leyendo, sin comer, dormir ni hablar con nadie. Y eso lo sabía la protagonista del último libro de Gabriel García Márquez cuando dice que detestaba los libros de moda y sabía que el tiempo no le alcanzaba para ponerse al día. Por eso es tan valioso cuando alguien nos recomienda un libro porque es como un atajo para llegar a esos libros que realmente valen la pena. Veamos de una vez cuáles fueron los libros que recomendó García Márquez en su último libro en agosto nos vemos. La lista empieza poderosa con la primera novela que se menciona en el libro y que García Márquez definió como una obra maestra pavorosa precisamente porque es un libro del género del terror y quizás el más famoso del mundo. Es por supuesto Drácula de Bram Stoker que en el primer capítulo del libro es muy importante por algo que esconde en sus páginas y que la protagonista lee con el fervor de una obra maestra. Así que aquí la opinión de Ana Magdalena Bach, la protagonista del libro coincide con la de García Márquez, el autor del libro. Lo curioso es que él no siempre pensó esto del libro de Bram Stoker e incluso llegó a decir que pensaba que era una pérdida de tiempo. O al menos eso fue lo que dijo en una entrevista en 1981 para el Paris Review. Es un gran libro, uno que probablemente yo no hubiera leído muchos años atrás porque hubiera creído que era una pérdida de tiempo. Ojo con esta entrevista de The Paris Review que es muy importante y la voy a citar durante todo este video y por eso se las voy a dejar ahí para que la lean completa en la descripción. Pero aunque García Márquez se pasó media vida creyendo que Drácula era una pérdida de tiempo finalmente lo leyó a los 50 años aproximadamente y le fascinó tanto que le regaló un ejemplar a su amigo Fidel Castro quien según se cuenta lo comenzó a leer una noche y casi no se puede dormir. Quizá por el terror que le causó o porque es una obra realmente adictiva de leer. O al menos así lo sentí yo el año pasado cuando leí Drácula y de hecho tuvo mención de honor en los premios Estante Literario 2023 porque es realmente un libro sorprendente que va más allá de la historia del vampiro que todos conocemos. Y es que este libro tiene un gran trasfondo social e histórico tiene erotismo, suspenso e incluso humor. Pero lo cierto es que no me hizo reír tanto como me hizo reír el siguiente libro que se menciona en En Agosto Nos Vemos y que yo leí hace mucho tiempo en el colegio. Es un super clásico de la literatura escrito por allá como en 1554 por un escritor anónimo y que narra las aventuras de un niño huérfano que se convierte en el criado de varios amos entre ellos el primero un ciego. Por eso Lázaro, que así se llama el niño, se convierte en un lazarillo y su vida desventurada se narra en el libro El Lazarillo de Tormes. Este libro es tan clásico y ha dejado una huella tan grande en la cultura popular que precisamente el término lazarillo viene del nombre de su protagonista y artistas como Goya se han inspirado en él para hacer cuadros. Pero volvamos a García Márquez y a esa entrevista en el Paris Review donde el autor afirmó que la primera vez que la técnica del monólogo interior apareció en la literatura no fue ni con James Joyce ni con Virginia Woolf sino con el autor anónimo del lazarillo de Tormes. Junto a esta corta pero trascendental obra se mencionan otros dos libros cortitos de dos premio Nobel muy influyentes en la obra de García Márquez. Se sabe con toda certeza que el primero de estos dos libros lo leyó por primera vez García Márquez en Una Sentada en 1953 cuando salió publicado en la versión en español de la revista Life. El libro es El Viejo y el Mar y aunque García Márquez ya había leído otras obras de Hemingway lo cierto es que sobre este libro dijo que fue una lectura inesperada y que lo impactó como un cañonazo. Dos meses después de que García Márquez la leyera El Viejo y el Mar ganó el premio Pulitzer y un año después le concedieron el Nobel a Hemingway. El Viejo y el Mar cuenta la encarnizada batalla de un viejo pescador cubano contra un enorme pez y contra las inclemencias y peligros de alta mar. No les digo más sobre este libro para no darles spoilers pero si quieren saber mi opinión sobre él vean mi reseña en el canal que hice hace varios años me disculpan ahí que es un video medio malito porque fue hace mucho tiempo. Como les dije el autor del siguiente libro es también premio Nobel e influyó muchísimo en la obra de García Márquez pero no con el libro que se menciona en En Agosto Nos Vemos sino con otro, La Peste. Este libro le gustaba tanto a García Márquez que en una entrevista en 1965 dijo que ese era el libro que le habría gustado escribir. Pero el libro que lee Ana Magdalena Bach en En Agosto Nos Vemos no es La Peste sino otro más cortito y famoso de su escritor El extranjero de Albert Camus. El extranjero cuenta la historia de Merceau un hombre algerino que al principio del libro se entera de que su madre murió. Él asiste al velorio y a todas las ceremonias que hacen en el asilo donde murió su madre sin conmoverse mucho y con esa misma actitud indiferente vive el resto de su vida. No le interesa ascender en su trabajo ni casarse con su novia. Él vive ahí tranqui, un poco indiferente con su existencia hasta que por cosas de la vida y del verano comete un crimen. Y el juicio lo vive así también un poco indiferente. Y esa actitud determinará su futuro un libro genial precioso también a su manera y fundamental en la literatura francesa. Y hablando de Camus y La Peste el siguiente libro que lee Ana Magdalena Bach en En Agosto Nos Vemos es otro libro que fue muy influyente en la vida y obra de García Márquez al punto que incluso el autor escribió un guión cinematográfico para adaptar ese libro. Es por supuesto Diario del Año de la Peste de Daniel Defoe que junto a la peste de Camus le ayuda a García Márquez a crear uno de los temas más centrales en su obra que es precisamente las pestes como la peste del insomnio en Cien Años de Soledad. Miren si no lo que dijo en esa entrevista en el Paris Review. Uno de mis libros favoritos es Diario del Año de la Peste de Daniel Defoe entre otras cosas porque Defoe es un periodista que parece que lo que cuenta es pura fantasía. Y hay más García Márquez le confesó a Mario Vargas Llosa en una conversación que tuvieron por allá en 1967 y que está en este libro llamado Dos Soledades que Diario del Año de la Peste tenía tan obsesionado a García Márquez que lo leyó una y otra vez. La verdad la primera vez que yo supe Diario del Año de la Peste de Defoe fue durante la pandemia del COVID porque en ese tiempo se hizo súper popular naturalmente yo no lo he leído pero sé que este libro es como un diario ficticio de un ciudadano común que narra el día a día los horrores y desafíos que enfrenta durante la peste bubólica que asustó a Londres. Suena muy interesante y seguramente lo voy a leer como leeré también el siguiente libro que estuve a esto de comprarlo en la Feria del Libro de Guadalajara el año pasado pero ya traía muchos libros y no, me aguanté y ahora me arrepiento. Es nada más y nada menos que antología de la literatura fantástica de Borges, Bioy Cazares y Silvina Ocampo que incluye 75 relatos del género con autores tan buenos como Elena Garro, Franz Kafka, Rudyard Kipling, Guy de Mopassan, Edgar Allan Poe y más. De esos relatos yo solo he leído dos que son Casa Tomada de Julio Cortázar y El cuento más hermoso del mundo de Rudyard Kipling que por cierto tiene una reseña del canal muy vieja también medio mala pero ahí se las dejo en la descripción si la quieren ver. Y hablando de libros de relatos que hace mucho quiero leer y que estaba esto de comprarlo en ferias del libro el siguiente libro que lee Ana Magdalena Bach es uno de los más clásicos e importantes de la ciencia ficción y si ya tenía ganas de leerlo ahora más que nunca tengo ganas de saber de qué trata Crónicas Marcianas de Ray Bradbury un libro que por cierto ha estado a esto de leerse en mi club de lectura virtual pero nunca queda al final en las votaciones de los lectores pero con esto creo que lo voy a adelantar dictadura del CLE ustedes ya saben de qué se trata por cierto si quieres leer conmigo libros fantásticos como Drácula o en agosto nos vemos inscríbete ya a mi club de lectura virtual súper fácil en la descripción te dejo un enlace a clubdelecturaestante.com donde puedes ver las lecturas que estamos haciendo este mes y decidirte inscribir si te llaman la atención la pasamos genial aprendemos muchísimo y nos divertimos un montón los siguientes libros que lee Ana Magdalena Bach en en agosto nos vemos son dos novelas de ciencia ficción de las que yo jamás había escuchado hablar pero parece que a García Márquez les gustaban bastantes o al menos una sobre la que dijo en una columna en 1981 que era una de las novelas más terroríficas que recuerde si quieren enterarse de cuáles son esos últimos dos libros recomendados si les gustaría escuchar además la lista de reproducción con 103 canciones que también menciona García Márquez en su obra vayan al blog elistanteliterario.com así que lo que tenemos es libros recomendados para leer y es que tantos libros no tan poco tiempo yo de esta lista los que más me llaman la atención es diario un año de la peste y antología de literatura fantástica pero cuéntenme ustedes ahí en los comentarios cuál de estos ya leyeron y cuáles ahora tienen más ganas de leer gracias a García Márquez en un próximo video les cuento cómo me pareció en agosto nos vemos y si tú no tienes ni idea de qué trata y cuál es la polémica alrededor de la publicación de este libro pues mira este video acá donde les cuento de qué trata y todo el chisme alrededor de este libro no se lo pierdan que está bueno nosotros nos vemos en el próximo video y hasta entonces buena lectura chau 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 Gracias por ver el video.